Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tozer que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado. Llamadle en tanto que estás cercano. 5 de septiembre Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado, y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Salmos 30, versículos 1 y 2 La infinita bondad radica en que Dios desea la felicidad de su criatura y tiene la irresistible urgencia de bendecirla. Dios no se place en la muerte del malvado, pero se agrada en lo que complace a su pueblo. Su bondad es la que hace que Dios sufra con sus amigos y que le duelan sus enemigos. Lo que llamamos misericordia en Dios es ese aspecto divino que surge cuando Él ve con compasión a los que necesitan ser juzgados. Según el Antiguo Testamento, la misericordia es un tipo de bondad que nos lleva al punto en que nos rebajamos a un nivel ínfimo. Es tener compasión en ejercerla. La misericordia de Dios no es pasiva, es activa. Dios es compasivo, activamente compasivo. Dios quiere ser compasivo para con nosotros, mucho más de lo que nosotros ansiamos recibir su compasión. Lo que no pensamos acerca de Dios, en realidad, es lo que abre una gran brecha entre Él y nosotros. Admito que hay una separación, pero sé que Dios ansía cubrir esa brecha y que ha hecho todo lo necesario para subsanar esa separación. Dios ha facilitado que su compasión pueda fluir en nuestras vidas a través de Jesucristo. El profundo amor de Cristo, grande sin comparación, es refugio de descanso, es mar de gran bendición. El profundo amor de Cristo es un cielo para mí. Me levanta hasta la gloria, pues me atrae hacia ti. Samuel Trevor Francis Oremos, amado Señor Jesús, con gozo recibo tu amor. Creo en verdad que siempre piensas en lo mejor para mí. Bendito sea tu nombre. Amén. Amén. Amén.